...resoluciones y cartas, si la respuesta era afirmativa, nos negamos a través de este correo a realizar ese manchato animal con las consecuencias que yo pueda traer, como así también lo innecesario de todo esto. Esto fue antes de ayer, ¿sabes cuál fue la respuesta? El día de ayer va un equipo de SAC en camino a hacer las verificaciones. Tuvimos que anestesiar los animalitos, alcanzamos a anestesiar 5 animalitos. Se uno despertó, pasó lo que decían los médicos veterinarios, le presentamos estos dos certificados veterinarios donde decía que podía pasar esto, y el SAC aún así insistió con su orden, nosotros teníamos que cumplirla. Mirá lo que tuvimos que hacer, tuvimos que manchar nuestras manos con sangre por la inoperancia y por lo desalmado de esta gente del SAC. Como dice el presidente, porque ya hemos ingresado al SAC y nos han sacado un carabinero, hemos ido al Ministerio de Agricultura y el ministro no nos atiende, nos atendió el señor Niño, y el señor Niño se burló de nosotros. Por eso estamos acá. No es que nosotros queramos poner al sebo acá a la vista de todos, sino que queremos que saca de los institutos en el SAC y que de una buena vez por todas quienes protejan y resguarden la vida de todos los animales del país sean autoridades competentes, no militantes del partido. Eso es lo que queremos. ¿Usted va a presentar una querella? Estamos trabajando en ello porque te repito, esto ocurrió ayer. Nosotros viajamos toda la noche, no hemos dormido, hemos llorado, lo hemos manejado. Ha sido lo único que hemos hecho. Muchas gracias. 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 Gracias.